Ya adquiriste tu desmontadora RC45 y no sabes cómo operarla, ahorita a la brevedad te vamos a decir unos pasos que son sencillamente para que sepas cómo desmontar tu llanta. Una de las diferencias al adquirir esta máquina es la mordaza de tres pasos, que en esos tres pasos nos permite ajustar el rango desde una llanta de motocicleta de las cuatrimotos hasta una llanta de pick-up 26 pulgadas. Quitamos alma para liberar presión y proceder a despegar la llanta del rin, destalonamos ambas cejas del rin, sujetamos la mordaza, que nos entre, ajustamos el brazo con la cabeza de pato y procedemos a lubricar la ceja. Con la espátula enganchamos la ceja superior al proceder a desmontar. Igualmente con la ceja inferior hacemos el mismo procedimiento. Y desmontamos la llanta. Hacemos reparación, volvemos a lubricar nuestra otra ceja, es la de la parte interior. Acomodamos de tal manera que la válvula o pivote nos cae el lado del inflador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!